Tú me tienes rápido, que te lo haga bien lento, tú me tienes rápido, B-B-B-B-Square. Este es un tema viral, como una espiral, a toda esa nena la pongo a bailar, porque toda esa nena linda lo que quieren es perreo. Ven, dale duro, sé que te gusta el bellaqueo. Este es un tema viral, como una espiral, a toda esa nena la pongo a bailar, porque toda esa mami linda lo que quieren es perreo. Ven, dale duro, sé que te gusta el bellaqueo. Tú me tienes rápido, pero a ti te gusta que te lo haga bien lento, tú me tienes rápido, tú me vuelves loco con todo ese movimiento. Ven, ven, ponte a brincar, si tú no me lo das, me la das, la que está atrás, quiere repetir, siempre quiere más. Ella es mi gata y esta noche va a pasear, ella está en alta cuando yo le llego, esto es pa' que se lo gocen como dice Tego. Ella está tristeza de mí y yo de su ego, sabe que soy dos y quiere sentir como le prego. Este es un tema viral, como una espiral A toda esa nena la pongo a bailar Porque toda esa nena linda lo que quieren es perreo Ven, dale duro, sé que te gusta el bellaqueo Este es un tema viral, como una espiral A toda esa nena la pongo a bailar Porque toda esa mami linda lo que quieren es perreo Ven, dale duro, sé que te gusta el bellaqueo Tú me tienes rápido Pero a ti te gusta que te lo haga bien lento Tú me tienes rápido Tú me vuelves loco con todo eso movimiento Tú me tienes rápido Pero a ti te gusta que te lo haga bien lento Tú me tienes rápido Tú me vuelves loco con todo eso movimiento Mami, dame luz, si tú quieres bellaqueo Que esta noche estamos puestos para el perreo Pila de botella, es que vamos a destapar Y en la cara te la voy a echar como el champán Machuqueo, perreo, puro sandungueo Dale hasta abajo sin miedo Que tú eres encendida La discola tiene prendida Ella entra de noche y sale de día Peo machuqueo, 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 machuqueo Pero no le paro na, la tipa no ten eso, ella quiere vacilar Vamos hasta abajo, vamos a perrear Vamos a beber que esta noche vamos a gozar Queo, machuqueo, 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 machuqueo Peo, yeah, machupeo, peo, yeah, machupeo Yo, estilo hispano record, yeah, aquel on the beat, B-square, yeah Que lo que va a bailar, dame luz, ya tu sabes Estamos rompiendo, en el reggaeton lo hacemos, eh Que lo que, que lo que De la lupa, un balán de este lado Yo Recuerda que esto va pa' YouTube y dale por D-Fight